Vamos a hablar sobre lo que se oculta debajo de las mascarillas, para los que tienen esa pregunta. Aparte de saber que es la boca, la nariz. Exacto, lo normal. Sí, 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 pero tenemos una curiosidad. Y es que hay algo que en algún momento pensamos, pero que no todos decimos. Las mascarillas, con todo y su importancia, son un arma de doble filo, que a su vez ha salvado la campana a muchos. Y me voy a explicar. La mascarilla puede esconder muchas cosas. Como mujer, tenemos días que no queremos maquillarnos. ¿Te pasa, Michelle? Uy, claro que sí. Como la mascarilla nos cubre casi toda la cara, podemos disimular y ahorrarnos el trabajo. Ahí es nuestra mejor enemiga, mejor amiga, perdón. Pero, y las veces que podemos ser engañados por la mascarilla, que ahí es que se convierte en nuestra enemiga, tapando las narices particulares, bigotes, secretos, sonrisas no tan agradables, un sinnúmero de cosas que no necesariamente quisiéramos ver, ahí está fuerte la cosa. Pero como no todo es malo, la mascarilla nos ayuda a tapar muchas emociones. Mi expresión puede estar diciéndote de los ojos para abajo hasta de lo que te vas a morir. Y mis ojos te pueden estar diciendo que te vaya bien, que tengas un lindo día, lo hiciste muy bien, genial, amor y paz. En fin, ¿qué escondes debajo de tu mascarilla? ¿Qué nos están escondiendo debajo de las mascarillas? ¿Y cuál es tu caso? ¿Es tu aliada o tu archienemiga? En mi caso, es mi archienemiga porque si me maquillo y me pongo esa mascarilla, sufro un poquito, se me entolla la cara. ¿En tu caso, qué es tu amiga, tu aliada, tu archienemiga? Bueno, todo depende, porque si como tú dices, si ando maquillada, se me hace una raya aquí y me arruina totalmente el maquillaje. Pero, por ejemplo, hay días que simplemente me pongo un polvito, me hago la ceja y listo. Ah, perfecto. Y listo, ahí pasa. ¿Y en el caso de Ana? En mi caso personal, siento que no me escuchan adecuadamente cuando uso la mascarilla, es un poco incómodo. Y en cuanto a lo que ocultan las personas con mascarilla, yo conozco un niño que oculta los huecos de los dientes, que le dejan los dientes de leche con su mascarilla. La ventanita, la ventanita. Sí. Es una ventaja. Sí, exactamente. Es una ventaja para cuando no queremos maquillarnos, en el caso de las mujeres. Hay personas que también lo manejan porque cuando van al supermercado o a algún sitio no quisieran encontrarse conocidos. Y dicen, me han dicho, es un alivio andar con mascarilla porque me he encontrado como con tres o cuatro personas hoy y como que no estaba en hablar mucho. Qué fuerte. Pero, señores, también ustedes tienen opiniones a través de las redes sociales, a través de Instagram. ¿Puede opinar qué experiencia ha tenido usted con la mascarilla? Qué expresión usted quiere ver en otra persona o qué expresión usted siente o se quiere decir y no se hace notar a través de la cuenta de Instagram en arroba dueñas de la noche. Puedes comentarnos. Ahí vamos a estar pendiente y vamos a estar viendo y analizando su comentario para comentarla también aquí en Dueñas de la Noche. Sabes que hay algo súper interesante que también, aparte de, hay muchas personas que es un poco jocoso. Esto es lo que les voy a contar, un poco jocoso. Que hay personas que se levantan y dicen, bueno, como yo no tengo que hablar, déjame irme de un pronto, aunque sea a bajar la basura. O sea, no me he pasado cerca, pero tengo la idea de que, o sea, y se ve como que tan jocoso. O sea, es un salvavidas para esas clases de personas. Ok. Imagino que así mismo hay personas. Es viceversa. Hay personas que deciden quizás hasta no cepillarse. Voy de un pronto allí. Ajá. Me pongo mi mascarilla ya. Y ya, no tengo que... Pero es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si no te cepillas para que los demás... ¿Y tú? Ah, bueno, claro que sí. ¡Suscríbete al canal!